No caímos juntos, ¿estás perdido fuego? Te perdiste fuego, eso por hacerme trampas Estoy en llamas Hola, soy Lina Estamos en un nuevo juego hoy y no estamos solos ¡Hola, Dani! Está contento porque está disfrazado, bueno, está vestido de... ¡Oh, se metió más gente con nosotros! Pará, chicos, antes que nada, no olviden dejar muchos, muchos, muchos likes Si quieren más de este juego en el canal que se llama Mini World A ver si llegamos a 12.000 likes para un nuevo video Si no están suscritos, los invito a suscribirse y a tocar la campanita para activar las notificaciones Tanto en mi canal como el de Dani, que lo tienen en la descripción Y antes de empezar, quiero darle las gracias a Nia Lakshar Nia es otra youtuber, tiene su canal en la descripción Que me dijo que fue este juego, o sea, me lo recomendó Así que vayan y comentenle en los comentarios en su canal Que digo yo que gracias por recomendarme el juego Es como un Minecraft super tiernico Y hoy vamos a estar jugando un parkour Dani vs. Lina A ver quién gana Así que está listo No ¿No? Él come de chocolate ¿Está comiendo? No Está comiendo, Daniel Vamos a jugar Dale, vamos ¡Wiii! Empecemos A ver cómo se nos da el parkour en este juego Porque la verdad es que no, no... No sé, nunca jugué literal Tiene los mismos controles que Minecraft, ¿eh? Sí, es bastante parecido Me da mucho miedo Ok Mira, para, 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 para ¿Qué? Mira, ¿ves eso que ha ido abajo que es lava? Sí ¡Ay, no, Daniel! Me empujó Me empujó, me empujó Y me morí Para, la verdad no me mató No, porque tenés que estar bastante tiempo Ah, ok Daniel, me hiciste trampa No Empezamos así No hagas trampas, ¿ok? No sé si sabían o si lo vieron Y es que en este juego podés empujar O sea, no sé si puedo pegarte a ver No, pero me podés empujar A ver A ver Quedate quieto ¿Ven? Ahí lo estoy empujando Adiós, pringada Pringada No te vas a morir, ¿verdad? No, de hecho no ¿Qué son estos? ¡Ay, no! Voy a venir otra vez, te he tirado ¿Pero por qué? No, no, pará No, si fui yo ¿En serio fuiste vos? ¡Daniel! Que no me voy a dejar pasar nunca el mapa No, pará ¿Pero qué fue ese agujero? Claro, porque es un agujero que te transporta solo a un lugar de lava Es muy loco No entendí Evelyn, que estás muerta Te caíste en la lava Mirá, esto, mirá Será que lo podés pasar corriendo y que no pasa nada No, tengo miedo Es que es mi primera vez en este juego Salí, fuera Estás muy linda ¡Adejate! Adiós Hasta la vista No sé cómo cambiar la... ¡Ah! Esta vez te empujé yo ¡No! ¡Ah! Muérete Ajá Por favor Pará, ¿te moriste y tenés que empezar todo de nuevo? Creo que sí Qué bajón, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Muérete ¡No! ¿Sí? ¡Me niego! ¡No puedo saltar! No puedo saltar Me quedé como acá atrapada En serio, no puedo saltar No, 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 no puede ser Me voy a morir Sí ¿En serio? ¿Por qué no salta? Me morí yo En serio, no, no puede ser Me caí En serio ¿Y no me morí? No ¿No me morí? Pero tenés que subir para arriba No, otra vez no Prefería morir ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si hay algún tipo de guardado Que no le estamos haciendo Creo que no Capaz que el checkpoint es como pasando varios niveles No tengo ni idea No me digas de eso Vamos a morir mucho En serio ¡Ah, mira! ¿Qué? To reach the final checkpoint ¿Cómo se llama? ¿Un checkpoint? ¿Es solo llegar hasta el final? Sí ¿En serio? El creador El creador de ese juego era demoníaco Era primo de la abuela Rita Señores, usted es malévolo No, este me recuesta A ver Porque hay algunos que están más cerca que otros ¡Madrita sea! Me morí Evelyn Es que hay algunos que están más cerca que otros Pero no te mueras Y otros más ricos Y te... Así que fácil que decirlo, ¿eh? ¡Ah! ¿La nieve que fue eso? Lo siento, pero lo superé y soy feliz ¡Ah, bueno! Pero llegaste al otro ¡Oh! ¡Oh, lo superé! ¡Sí! ¡Que tú lo superaste! ¿En serio? ¿Cómo lo superaste? Saltando ¿Cómo que saltando? Así está y ¡uh! Y salté Pero a mí no me saltaba ¡Ah, Evelyn! Tú puedes Ten cuidado Perfecta Perfecta ¿Ves? ¡Ya! ¡Salta! ¡Salta! ¡Puede! Te dije ¡Choca! ¡Eh! Toma, choca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no te puedo pegar, maldita sea! Ten cuidado, ten cuidado No mueramos aquí ¡Ay! Esto puede ser ¡Esto es un checkpoint! ¡Ah! ¡No! Esto es un checkpoint creo Pero me morí ¿En serio? ¡Papá, me caí! A ver, ¿y si me muero? ¡Ah! Me morí Creo que me era un checkpoint No, no era un checkpoint ¡Maldita sea, Daniel! ¿Qué veía esto? Me hiciste pensar que era un checkpoint ¿En serio? ¿Es Malévolo el que creó este mapa? Es que está en ruso y pone Walk, quiet, Dudy Que camines rápido Quiet Ah, quiet Entendí, es quickly No sé qué es ¿Qué es quietly? Eh, quietly es como Quiet es como no Estar quieto No sé qué es ¡Ah! ¿Descubriste? ¡No! Es que es un re laberinto No, en serio Sí Es un laberinto Aquí, chicos Ya está ¿En serio ya pasaste? No, que llegaste acá Es como un laberinto Hay un tal Noah ¿En serio? ¿En serio? Ay, desde acá abajo lo veo Claro Ok 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 Intentar memorizarlo ¿Cómo vas a memorizar eso? ¿Qué sé yo? Déjame soñar Eh... Evelyn De... De día youtuber De... De noche memorizadora experta Bien, perfecto Ok Ponele que es No me acuerdo Pero da igual ¡Ah! Desde abajo podés verlo Entonces podés más o menos Intentar acordarte Cómo es Y pasarlo Eso es un dolor de cabeza Pero podés A ver qué Cómo poder se puede Pero las dos veces El primero que toqué Me caí O sea, tuve una suerte Terrible ¿Eh? Vale ¿Pudiste? Vale ¿Me estás jodiendo? ¿No lo pasás? ¿En serio? ¿Lo pasaste? No estoy... ¡Sí! ¡No! ¡Sí, boludo! ¡No, no! ¿Qué pasó, Daniel? ¡No, no! ¿Qué hiciste? Lo pasé ¿Y ves eso blanco? Que ahí lava Eh... Sí Eso Pues me caí en uno de esos ¿En serio? Sí A ver Daniel Salta por donde no esté iluminado No, me caí ¿En serio? No, no, no puede ser Chicos, no quiero poder pasar este parkour Ya se los voy diciendo El video todavía no terminó Pero yo ya les voy mostrando Que estoy bastante descontenta Con este parkour Porque soy malísima Que el problema capaz Que es que no estoy acostumbrada Al juego y todo Sígueme, vale Pero... Te sigo ¿Para qué? Luego sígueme Ok Vale Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Si les gusta este juego También pueden decirnos ¿Qué les gustaría ver? Si les gustaría Que juguacemos mapas ¡No! Les gustaría... No caímos juntos Está bien, tranquilo ¡Estás perdido fuego! Estoy en... Te pedité fuego Eso por hacerme trampas Estoy en llamas Sí ¿Qué te iba a decir? Díganos ¿Qué les gustaría ver? Tipo Si les gustaría ver parkour Mapas especiales Si les gustaría ver Algo de supervivencia Así que nos lo pueden dejar En los comentarios Évenime por aquí Vamos a pasarnos los... Vamos como por la vez Número 850 Puntos Pará Bueno, lo chichoso Es que cuánto... Estamos hace 28 mil años Peleando por pasar Cuatro niveles Bueno, a ver Lo importante Es participar Bueno, no No, en este caso no Quiero pasar Vale, vale, vale Igual este No, no No, Evelyn No me dejó saltar No, no, no Estoy enojada Te espero a ti, ¿vale? Si no lo paso en este Te digo que me rindo Ah, ¿sí? Sí ¿Por qué? Porque estoy enojada ¿En serio? A Evelyn le enojan los parkour Sí, no Pero me enoja No, no, no Me enoja el no poder pasarlo Y que no sé por qué A veces no me deja saltar O sea, en ese nivel Está todo bien Pero si dejo de saltar una vez Ya no puedo saltar más No sé por qué ¿De qué te reís? ¿Qué? ¿Fuiste vos? No ¿Entonces de qué te reís? Me has mirado la cruzada Tengo miedo de que estoy en realidad Ganeando algo malo, boludo, Dani Va a morir No me deja... Ahí está No, no, no No puede ser 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 Una última Por favor Que me estoy riendo mucho Todo por tu culpa Todo por tu culpa Porque vos empezaste Haciéndome trampas Y eso ya me dejó mal Para todo Para todo ¿Ves? Porque me empezaste haciendo trampas Alta... Empujándome Y ahora Y ahora ya no puedo salir De este pozo En el que estoy hundida Tú puedes, Evelyn Ay, no, no puedo ¡Sal de ese pozo En el que estás hundida! No puedo Maldito juego ¡Sálgala allí nomás! Maldito juego ¿Vale? ¿Bueno? No te caigas ahí, ¿vale? Lo importante es que no te caigas en ese En el que se ríe Ahí voy a inmemorará Ya está Se va a morir Es que Evelyn Pero parate Parate Evelyn Parate Que si paro No salta Me voy a morir en la lava otra vez Maldita lava Ah, sí cambia el checkpoint En serio La cama es el checkpoint ¿En serio? Sí No, me estás cargando Sí No, me estás cargando Creo que sí Me tenés que estar cargando Claro, fíjate que hay una cama siempre Y que el chico es aparecer siempre En ese nivel Fíjate Ahora cuando te muera No, no, me mato Me mato O sea, estuve todo el... Ya está, ya está Ya está Salte No puedo Sí, salta Chicos, no sale A ver Presiona algo Presiona algo Salta mucho Voy a romper la cama Ay, chicos Este juego creo que no es lo mío Evelyn, pero a ver ¿Cómo que no puede salir de la cama? No puedo Pero salta Pero es que estoy saltando Y no sé nada Pero presiona para adelante Salta y para adelante No, chicos No funciona Voy a despedir desde acá, chicos Diciendo que hasta acá Dani está tocando Y vas a ver que no podés Estoy bogeada yo, creo ¿Viste? Me bogeé Esta es mi peor primera experiencia En un juego, creo Pero bueno, chicos Hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado mucho Si les gustó Dejen like Y chicos Si llegaron hasta esta parte Por favor Escriban Lina Lina noob Porque no nos enteramos O línea el noob Mejor Línea el noob Porque no nos enteramos Que la cama era un checkpoint Así que hasta ahora Hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado Les dejo muchos, muchos likes Recuerden suscribirse A nuestros canales Que tienen el canal de Dani En la descripción también Así que ahora sí les digo Que será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Gracias!